Señora, ¿quiere que la liberemos? Mira güey, mira cómo se cae la nariz Sí, agáchese poquito señora, le voy a romper el vidrio señora Agáchese poquito No mames güey Creíamos que era una persona, pero al percatarnos bien vimos que lo que realmente estaba dentro de la TAU era una bruja real Aguante Así que procedimos a ayudarla sin imaginar las consecuencias ya que dentro de la TAU también se podían observar demonios y cosas extrañas El siguiente video es con el fin de entretenerte y realizado por profesionales de video lo visto en este video y su veracidad el mismo que da criterio del espectador comenzamos Diosito santo, Dios bendito, ayúdenme a compartir porque esos güeyes, esos güeyes llevan un sarcófago gente Llevan un sarcófago No mames, tira güey Allá gente, allá Allá llevan un sarcófago No mames güey No mames Voy y lo saco de ahí, ok chingados A ver grítale Voy y lo saco de ahí No mames Grítale sir No mames No mames Güey Ya no se ve Ayúdenme a compartir gente Esas gentes No mames Se llevaron un sarcófago Y ahí lo llevan José Ruiz Ya los vamos a agarrar Ayúdenos a compartir Por favor Para que la gente se dé cuenta de este tipo de personas Güey Cabrón Hijo Ven güey Mira A ver vamos a ver que dejaron No mames Vamos a ver que no que dejaron Mira güey Que burroña Se los estaban llevando Bestia la bestia güey No mames No mames No mames güey Dios mío Eh güey lo que hice Mira güey Mira este güey No mames Mira güey Está riendo no mames Güey No mames No mames No mames Ay zorroña güey Mira Mira güey Mira güey Zorroña Zorroña ¿Qué? Ay cabrón Mira Mames güey ¿Qué es eso? No mames ¿Qué es eso si está allá arriba? Hijo güey No mames güey Su niña Ven te ayude A la bestia güey No mames No mames Ay güey Ay güey 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 No mames Ay A la roña güey Güey Estamos en este panteón Cerca del cerro Ayuden A compartir gente Porque dos Rufianes Profanaron una tumba Y se trajeron Este sarcófago Hasta aquí Y se percataron Que los veníamos Mira Mira ¿Qué es eso? La bestia era güey Mira Está saliendo algo ¿Qué es güey? ¿Qué es güey? A ver déjame Mames güey Ay cabrón Pero mira La señora bruja Mira güey La bruja güey Mames güey Mira la bruja Horrible La superra máscara Gente Ayúdenme A distribuir Este contenido No mames güey Se quiere salir güey Se quiere salir güey No mames güey ¿Qué es güey? Ah No mames güey Ah Güey No mames güey Suéltalo No mames Ah Qué era güey Qué era güey Está saliendo güey Azurruña A ver güey Mira pero pues La señora la bruja Acá está como sin nada ¿Por qué güey? Ah Ah Güey Ah Güey Se le metió el demonio güey Se le metió el demonio güey Güey Es una tumba güey Viene del infierno güey No mames No mames güey Uy 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 las brujas Cállate Uy 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 Mira güey Mira güey Hay algo del infierno ahí güey ¿Dónde? Allí en el agujero Se ve algo del infierno güey Mira güey No mames No mames güey Mira abajo Uy 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 Azurroña güey Mira güey Oh Oh Güey La mano güey La mano No mames güey Ay Cabrón Mira güey Se quiere salir güey No Güey Nunca había visto eso en mi vida güey Esta es una bruja Mira güey Su máquina güey Llegó Hay que observar la cama Manchester No se quebra así, Edan, que le peguen Güey, no se quebra, güey ¡Pinche vidrio! Güey, no se quebra Es que es de una bruja, una bruja siempre tiene que estar bien encarcelada Mira Pero güey, abajo hay demonios, güey Hay demonios abajo de... Esta bruja, les voy a contar a toda la gente que se viene conectando Por favor, empiecen a reventar los likes Para que la gente empiece Para que la gente le empiece a salir este video Donde dos rufianes profanaron una tumba No tienen respeto por las tumbas Esos rufianes, mi gente No tienen respeto por las tumbas Y vean, lo perseguimos Vinimos a ver hasta aquí Y con qué es lo que nos encontramos, mi gente Con esto Con esto Mira, güey, está respirando la bruja, güey Se quiere sacar lo que trae en la nariz, güey Se quiere sacar lo que trae en la nariz Mira, güey, se está riendo, güey Se le está haciendo una sonrisa, mira la saliva, güey Guache No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No se quebra, güey No mames, güey Mira, güey Se sacó Mira, güey Se burla, güey Se está burlando, loco No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, diosito santo Mira, güey Mira, güey Por acá, güey, lo saben todo, güey Ah, el demonio Mira, güey Mira, güey Mira, güey Mira, güey, se quiere salir, güey Mira, güey Mira, güey, se quiere salir, güey Mira, güey Mira, güey No mames, güey No mames Mira, la señora, güey Mira, güey Mira, güey, la señora No mames Qué miedo, güey Nunca había visto algo así, güey En mi vida No mames Mira, güey ¿Qué está haciendo, güey? Se está rascando la marina Mira, güey No, güey Está como podrida la señora Mira, güey Se está rascando, güey No quiere que la veas, güey Mira, güey Mira cómo se te puso los ojos Ah, su máquina Está horrible, cabrón Señora Mira, güey Ah, no mames Güey ¿Qué está pasando aquí, güey? Ay, güey Mira, güey Y los ojos, güey Ah, güey Mira, güey Está llorando, güey Dice que no, güey No quiere ayuda, señora Mira, güey Si quiere ayuda, güey ¿Quiere que le rompa el cristal? ¿Quiere que le rompa el cristal? No No quiere que le rompa el cristal, güey Mira, güey Mira, güey Toda la gente que viene conectándose Acá hay un demonio Mira, güey Me voy a asomar acá de este lado, güey Para que vean el demonio Mira, güey Ah, la bestia, güey Mira, güey ¿Quiere salir, güey? ¿Quiere que la liberemos? Ah, mira, güey Ah, a ver, güey Mira, güey Con esta sí se quebra, güey Señora, ¿quiere que la liberemos? Mira, güey Mira cómo se agarra la nariz Sí Agáchase poquito, señora Le voy a romper el vidrio, señora Agáchase poquito Ah, ah, no mames, güey Ah, no mames, güey A ver, güey ¿Para dónde ganó la señora? Agua Espérate, agua Aquí está bien Aguas, güey Espérate Ya, quítalo con la mano Debes saber cortar la señora Ay, güey Ven, güey No sabemos si se vaya a pasar Ven, ven, ven ¡Ah, ah, ah! ¡Señora! ¡Señora! ¡Aguas, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Señora! ¡Mejor vámonos! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! 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 ¡No mames, güey! ¡No, señor! ¡Se va a salir de la tumba, cabrón! ¡Señora! ¡No mames! ¡No mames! ¡Cuidado, no se vaya a cortar, señora! ¡Señora! ¡Quítale bien los vidrios! ¡Para que se salga la señora! ¡A ver, pues, déjale ayudo! ¡Señora, déjale ayudamos! ¡Espérase! ¡Señora, no se vaya a cortar! ¡Ayúdale! ¡Cuál es este, quítale los vidrios! ¡Señora, quítale, güey! ¡No mames, güey! ¡Quítale! ¡Señora! ¡Espérase, señora! ¡Quítasela! ¡Ah! 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 ¡Wey! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Ay! ¡No mames, güey! ¡Ira, güey, la bruja! ¡Ay, güey! ¡Iba a romper la madera, güey! ¡Señora! ¡Ira, güey! ¡Ah, su máquina, güey! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, manches! ¡No mames, güey! ¡Señora! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Ah, cabrón! ¡La señora ya se va para allá! ¡Corriendo la señora! ¡No manches! ¡Se escondió por allá! ¡Por la tumba! ¡Ah!